¿Su nombre y a qué institución perteneces? Mi nombre es Carlos Salazar, pertenezco al Instituto Superior Tecnológico de Luis Tello. Ustedes han venido a capacitarse, coméntenos cómo así buscaron esta alianza. Nosotros tenemos una alianza con la Asociación de Soldadores Mustang, donde ellos nos prestan sus instalaciones para hacer prácticas pre-profesionales. Ahora ellos nos llamaron porque consiguieron un convenio con soldadores internacionales para capacitar a estudiantes de la provincia de Esmeralda. Y nosotros prestamos a nuestros estudiantes para que vengan a reforzar los conocimientos prácticos en el área de la soldadura ESMAO y JETAP. ¿Chicos de qué edad son y de qué curso? Los chicos que están viniendo son los chicos egresados y de los últimos niveles. El promedio de edad está entre los 20 a 22 años. ¿Qué expectativas tienen con esta capacitación? Que se especialicen en la parte práctica. En el Instituto Tecnológico Luis Tello somos especialistas en la parte teórica. Nosotros conocemos bien lo que es la parte teórica de la soldadura, pero nos falta reforzar la parte práctica. Queremos que con este curso se refuerce más esa área, para que tengan más oportunidades laborales y amplíen más sus conocimientos. ¿Antes no tenían esta oportunidad? No, es la primera vez que se ha dado este convenio y lo estamos haciendo por primera vez. ¿Es gratuito? ¿Ustedes no aportan nada? Sí, el costo es totalmente gratuito. Nosotros no gastamos nada. ¿Qué aspiran fortalecer en esta área? La parte práctica, la parte práctica, manejar el electrodo, saber cómo soldar en los procesos de esmago, jetau, es lo práctico, lo que nos falta. ¿Quiere decir que ya salgan con una herramienta para buscar un empleo o para poner su propio emprendimiento? Puede servir para ponernos nuestro propio emprendimiento o para postular a empresas que necesiten soldadores calificados, soldadores calificados, que garantice la seguridad y la calidad en la soldadura.